Ven a Marisa Cano Joyas, donde encontrarás hermosas colecciones para bodas, comuniones, aniversarios, anillos de compromiso, pendientes para novias, para él gemelos y corbatas. Encuentra un amplio surtido de pendientes de gemas naturales de colores de moda. Marisa Cano Joyas, con descuentos hasta el 30% este mes de febrero. Visítanos en nuestra boutique en Murcia, situada en calle Platería 22, o entra en nuestra web www.marisacanoonline.com Bienvenido a The Capsule Tea & Coffee, el café con alma. Elige entre más de 100 variedades de té, infusiones y café en granel y en cápsulas compatibles con el sistema Nespresso. Visítanos en nuestra nueva boutique en Murcia, ubicada en la avenida de la Constitución número 7. The Capsule Tea & Coffee, siempre cerca de los amantes del café y el té. En Optica Temvisión te damos más por menos, más moda, más calidad, más marcas a elegir al mejor precio. 50% de descuento en monturas de marca, gafas polarizadas desde 52 euros. Estamos en calle Platería número 10, en Murcia. Optica Temvisión reparamos cualquier gafa, adaptamos lentillas progresivas y disponemos de cosméticos aptos para ojos sensibles. Ven a conocernos en calle Platería número 10, en Murcia. Optica Temvisión, puedes llamarnos al teléfono 968-355-061. Llega a España de la mano de Murcia el romanticismo por excelencia. Matilde M. ha abierto sus puertas para que disfrutemos y conozcamos los detalles de la Provenza francesa, a través de su decoración, aromas y regalos, como jabones, ambientadores, mundo del bebé, mobiliario y mesas con arte para eventos. Matilde M. ha escogido Murcia como pionera en toda España. En Platería 39, esquina con González Adalid, teléfono 868-8192-32. Si te gusta el diseño, lo exclusivo, las piezas únicas, ahora lo tienes más fácil. Gloriaca, firma de bolsos Murciana, ha abierto su nuevo taller al público. Ya puedes visitarlo. Edificio 9 pisos, cuarta planta, primero F, en Murcia. Encontrarás a Gloria Olmos con sus gloriacas, pequeñas obras de arte en piel. Todas son diferentes, cada diseño único. También podéis encontrar sus diseños en la tienda online de su web www.gloriaca.com, así como en tiendas multimarcas a nivel nacional. Gloriaca, la imperfección los hace únicos. Bienvenidos a Me lo compro. Hoy vamos a hacer una serie de sugerencias para San Valentín. Empezaremos por visitar cosas singulares, donde podremos encontrar prácticamente de todo. A continuación visitaremos Marisa Cano, una joyería que realmente le sorprenderá. Y para finalizar visitaremos dos grandes amigas, Gloriaca y Matilde M, para ver cómo ha sido su éxito estas navidades y que nos cuente las nuevas tendencias. ¡Buenas! ¡Hola Miguel! ¡Madre mía! Estoy viendo que tenéis una barbaridad de cosas. Pues sí. Como sabes ya tenemos de todo lo que te puedas imaginar. Tenemos tantos costureros, joyeros, relojes, decoración, todo lo que se te pase por la cabeza tenemos. Tazas, regalos, cosas muy singulares. ¿Y la idea cómo ha surgido? Pues bueno, nosotros tenemos, mis padres tienen una tienda en Córdoba que ya lleva tres años, llevamos con ella tres años. Y como yo llevo un tiempo viviendo en Murcia y tenía ganas también de montar algo, pues dije mira, allí va bastante bien. Dije vamos a probar y la verdad es que llevamos poquito con ella, va solamente dos meses. O sea que la verdad es que poquito a poco estamos funcionando. Pues como te decía tienes de todo. Tienes el tema de fumadores, tienes las pitilleras que la verdad es que le gusta muchísimo a la gente que son para guardar el tabaco y demás. Además son súper originales. Que esas son todas muy chulas, las tienes para guardar el paquete, para guardar los cigarrillos de liado, los cigarrillos sueltos. Que están muy bien los mecheros, así tipo de gasolina como los sipo. Esos son todos muy bonitos. Y luego aparte de eso, pues también luego las petacas, que la verdad es que también en regalos y en cosas así originales a la gente le gusta mucho. Tienes también para chicas, que a lo mejor le gusta algún diseño más juvenil y luego hay alguna pues algún diseño un poco más clásico. Luego también carteras que tienen hechas en cuero todas, que estas no las hacen a mano, las carteras de cuero, que además llevan todo ribeteado en cuero, que están muy bien. También para guardar el tabaco de liado, que son fundas de tabaco de liado, que también están muy chulas. Que estas la verdad que son muy bonitas. Luego también pues los pendriques, que es una cosa que a la gente le gusta muchísimo, que son muy originales. Todos con las figuras de algunos modelos de estos como los de Disney, de los de Monstruos S.A. Los tienes también como los de los Minions, que ahora también le gusta mucho a la gente. Del Madrid. De esas cosas hay muchísimas, tanto para regalos como para uso personal. La verdad es que son unas cosas que le suelen gustar muchísimo a la gente y que también son muy bonitas. También tiene en este lado de aquí que tenemos todos los marcos de fotos, que la verdad que son muy bonitos. De todos los tamaños. Sí. Tiene de todos los tamaños. Tanta variedad. Sí, de colores, tanto en metalizados como en colorines. Luego también tienen simulando como estos de aquí del iPhone, que son chulísimos, que además valen a 3 euros, que son un precio bastante, bastante bajo. Como ese de ahí. Son de cristal, completamente. Otra cosa que también nosotros tenemos muchísimo, que vendemos muy bien, son los bolsos. Bolsos tenemos de muchísimos modelos, tanto de actrices famosas como tiene aquí de la Audrey. Luego algunos así como de Disney, que tenemos de los Enanitos. Tiene de Minnie, de Mickey. Eso la verdad que son todos de marca, son de carácter manía y luego tienen unos precios bastante buenos. Aparte también estoy viendo que además de bolsos tenéis mochilas, ¿no? Tenemos tanto mochilas, bolsas de viaje, bandoleras. Makutos también. Bolsos chiquitos. La verdad que los bolsos son una cosa que a la gente le gusta mucho y nosotros la verdad que son todos de marcas. Son de buena calidad. Miguel, ¿y los productos y los diseños de dónde vienen? Pues bueno, los productos son todos de España. Los tenemos tanto de Madrid, Barcelona, Valencia, también en Murcia tenemos algunos proveedores. Y luego los diseños, la mayoría de las cosas las hacemos nosotros. Las cajas, las estanterías que tenemos son todas diseñadas por nosotros, que incluso también las vendemos. Todo este tipo de muebles así lo hacemos nosotros. Y también tipo baúl, revistero. Con estas cajas nosotros hacemos muchas cosas que también las ponemos en venta. O sea que todo está en venta. Está todo en venta. Todo lo que la tienda está en venta. Está todo en venta. Y luego pues el resto de cosas te la explica así que de mi compañero Manu, que lo tenemos por aquí. Y te ayuda un poquito también. Hola Manu. Hola, buenas. Pues nada, tenemos también relojitos así de tipo de bolsillo muy chulos, de los rolling, de los Beatles, que salen súper baratos. Para detallitos a los que les guste la música tenemos espejitos para señoras, súper bonitos. Aquí luego tenemos esta miniatura de un montón de tipos de motos, toda esta de aquí, las bicicletas. Además hay muchísima gente que las colecciona. Sí, no llegan a los 20 euros, no llegan ninguno de estos artículos. Luego también estos baúles que a la gente le encanta para, ya sabes, para quitar cosas del medio y tal de las casas. Y son súper originales. Sí, de todos los tamaños. Muy creativos. Muy bien de precios. Los cojines de lino, una calidad estupenda, con doble dibujo por los dos lados. Tenéis cosas muy curiosas, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Los botelleros estos también son súper bonitos. Y tengo una gran curiosidad, ¿son libros? Semejan ser libros, pero en verdad son cajas para guardar cositas. Algunos tienen su imán aquí para que se quede cerrada bien, ¿vale? Fíjate. Y luego tenemos esto de aquí, de esta zona, todo esto de aquí, son cajas fuertes ya. Que algunas vienen con su ranura incluso para meter la monedita, el dinero. Y otras vienen también con código de seguridad, como por ejemplo esta de aquí. Que está muy bien de precio y, bueno, súper original. La verdad es que es un buen regalo, ¿verdad? No te lo esperas, ¿no? Cuando ves el libro. Sí. Y nada, también tenemos muchos relojes de pared, incluso tenemos relojes de arena como estos. Y hemos tenido demás colores y volveremos a tener seguramente. Además, es todo el rollo antiguo, ¿verdad? Sí, súper, está todo degradado. Tiene como si fuese realmente que tuviesen 50 años, ¿no? También tenemos cascos de moto, así que semejan también ser antiguos. Que vienen con sus gafas de regalo. ¿Y estos teléfonos de verdad funcionan? Sí, este teléfono es una maravilla. Este es de baquelita, del material de los primeros teléfonos. Y bueno, pues algo exclusivo para tu casa, que queda súper chulo. Lo tenemos también en color marfil. Luego tenemos también estas cajitas de por aquí. Con muchísimas cajas de todos los modelos de tamaño, material de madera, de metal, de cartón. Muchas con corazones, con forma de corazón, también de metal. ¡Qué chula esta caja! Esos son costureros, o para meter también joyas, también se las lleva la gente. Y bueno, también los instrumentos son algo súper bonito. Vienen todos con su estuche a medida. Desde 16 euros tienen los instrumentos todos grandes. Y pines de instrumentos, desde 10 euros, tienes pines y llaveritos de guitarra española y todo eso. Pues nada, ya te dejo con Miguel, mi compañero, para que te enseñe toda la sesión de decoración. Muy bien. En decoración tenemos, la verdad, un montón de cosas. Tiene los cuadros así, tipo normales, los de siempre, no cuadros normales y corrientes. En blanco y negro de ciudades, tanto de Venecia, de Nueva York y demás. Luego unos cuadros ya más originales, así en 3D, con las mariposas, con el coche, que son las bicicletas. La verdad, que sirven para cualquier zona de la casa. Tenemos las chapas, también que a la gente le gustan mucho, como esta. Así que son todo en tipo chapa, de los Beatles, de grupos de música, que la verdad es que suelen gustar mucho. Te decoran tanto por en el exterior o en el interior, que es una cosa bastante original. También unas cosas originales que le gustan mucho son los bichos, que tenemos de tanto salamandras, las mariposas, las libélulas. Tenemos por aquí dentro algunos cuadros que son muy chulos, como estos. Estos son muy originales, son cuadros que tienen luces. No me digas, la primera vez que los escucho, un cuadro con luces. Tienen su interruptor, se encienden y estos tienen un montón de modelos, además, incluso a precios muy bajos, como este que sale en 14 euros, que la verdad es que es un regalo para un cuadro tan original. Como este de Londres, luego tenemos algunos con los paisajes famosos, como este de aquí, que es precioso. Que todos estos llevan sus luces y la verdad es que son muy bonitos. Se encienden todos los focos, los edificios. Esos son muy bonitos. La verdad, Miguel, es que no paraba de darle vueltas al tema del cuadro y los cuadros con luces me han encantado. Me parece súper original y me quiero llevar uno. Perfecto, pues el que más te guste me lo dices y te lo ponemos. Pues me voy a llevar el de la Torre Eiffel. ¿Este de aquí? Sí, eso me convence bastante. Y ya sabes que si alguna vez necesitas, también tenemos los fotomurales como estos, que también los vendemos, que tenemos un catálogo... Ah, también vendéis los fotomurales. Tenemos un catálogo muy amplio de referencias y referencias diferentes y de muchísimos tamaños. O sea, que si alguna vez ya te animas y vienes con las medidas de tu casa, lo vemos y ya te lo puedes llevar. Vendré seguro. Miguel, y además de encontraros allí, ¿dónde más podrías buscar? ¿Qué, redes sociales? Sí, y como sabes, también tenemos Facebook, que nos puedes buscar cuando quieras, que se llama Cosas Singulares, igual que la tienda. Y luego en el Twitter, que también tenemos un Twitter, que igual lo encuentro dentro de nuestro Facebook, que ahora mismo es lo que tenemos. Poco a poco queremos hacer una tienda también online, pero un poco de tiempo necesitamos. Nada, os seguiré, voy a ver lo que vais subiendo y vendré a la tienda a ver más cosas. Encantada. Muchísimas gracias. A vosotros. Que lo disfruten, ¿eh? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hola, Marisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás, Sara? Muy bien. Bueno, cuéntame un poco de la tienda. Nosotros llevamos aquí desde el año 97. Antes de estar aquí estábamos en la Plaza Santo Domingo, o sea que llevamos ya muchos años. Y con lo cual pues tenemos una experiencia muy buena y muy consolidada. De la tienda te puedo contar que fue, bueno, que es un diseño especial, que es una tienda diferente, es una joyería diferente, como podéis apreciar, con los techos muy altos, una tira de luz aquí donde tiene todas las vitrinas. Bueno, pues es una joyería y aquí estamos. Es una joya. Es una joya, sí. Nosotros solo trabajamos con materiales nobles, oro o plata. Y luego con piedras naturales también, todo lo que hacemos. Empiezo a enseñar los diamantes. Son preciosos. Y es una colección personalizada. Claro, esta colección, todos estos diseños los he hecho yo, ¿vale? Y luego nosotros tenemos taller propio y en ese taller se fabrican, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues estos son unos pendientes muy apropiados para novia, porque nosotros tenemos también una línea de novia. Y anillos de compromiso, luego ya gargantillas para todo tipo, porque no quieres, o sea, no solo para novia, lo puede utilizar cualquier persona. Tú lo puedes utilizar o... Sí, pero cualquier evento que puedas tener, no solamente hace falta casarse. Y no hace falta, claro. Para poder ponértelo. Luego las perlas. Las perlas, yo soy una enamorada de las perlas. De hecho, tengo un libro escrito sobre perlas, que se titula El eterno hechizo de las perlas. La perla se editó en el año, creo que fue 98, y he viajado por todo el mundo buscando las perlas. Estaba en Australia, estaba en China, estaba en Tahití, en todos los mares del sur. ¿Por qué estas perlas tan gordas? ¿De dónde son? Son de los mares del sur. Las tahitianas son las oscuras, las negras, y las blancas son australianas. Este colgante, que es una monada, que lleva, la perla lleva, esos son brillantitos, negros. Y además todos tienen movimiento, son como bolitas negras, es muy especial. Tienen todas el certificado de autenticidad, están selladas y demás. Puede ser, comenzamos en una perla a lo mejor que es de 200 euros, hasta lo que te quieras gastar. O sea, es que la joyería es un abanico muy amplio. Aquí tenemos una vitrina, todo con oro amarillo. Oro amarillo y piedras de color. Por ejemplo, este anillo, esa pulsera, los brazaletes anchos se llevan muchísimo. Aquellos pendientes montados en oro rosa con la turmalina rosa. Diamante negro, que son esos pendientes largos, que son preciosos. Todo lo relacionado con lo dorado, por lo que estoy viendo. Sí. En la última tendencia. Sí, sí, sí. Esto es coral del Mediterráneo, por eso tiene ese color que no es tan rojo, tan intenso, ¿sabes? Son este collar, es de muchos hilitos. Y los pendientes esos, que a mí me encantan, este se ha hecho en otros materiales, pero precisamente el coral ionis con oro amarillo es la única pieza que se ha hecho. Tenemos varias cosas de jade, mira, estos son pendientes. Todo esto es plata, ¿verdad? Todo esto es plata, todo esto es la línea que te he dicho que es sport, ¿vale? Estos son cruces, es una colección de cruces bizantinas. Mira qué bonitas son. Los cordones también son verdes. Estos también son muy bonitos, ya que ideales son. Acabamos de ver este pendiente que es el modelo Zíngara en oro, ¿vale? Sí. Este es en plata. Es precioso, ¿verdad? Vale, tres veces menos y está montada en plata con turquesa ionis. Esto es coral llamatista. Este pendiente sale por unos 200 euros. Es una perla cultivada de un calibre de 10-11 milímetros y está en 110 euros, o sea que es un precio muy bueno. Bueno, estas se venden lo mismo para gente mayor que para regalos de primera comunión, porque como las niñas luego se hacen enseguida mayores, porque la comunión la hacen a los nueve años. Piden unas perlas. Sí. Aquí ahora estamos trayendo para verano unas colecciones de estas coseras. Ay, que originales, son chulísimas. ¿Pero van individuales o son? Son individuales. Y estas salen como 50 euros. Te lo voy a decir exactamente, bueno, más o menos, sí. Vale, en eso. Fíjate que monas son. Son monísimas. Fíjate que juveniles y que bonitas. Además esto puede llevarte las tres. Claro, eso lo bonito es llevar varias. Llevarte las tres y llevar combinadas. Esas son muy bonitas como para mezclar con estos relojes que hemos traído también ahora esta Navidad. Por ejemplo, la verde, fíjate que mona con este reloj. Sí. Vale. Estos son los Daniel Wellington que acabamos de traer, los que tienen un éxito, es como lo más cool, ahora mismo en relojes. Y estos relojes, por ejemplo, este, concretamente vale 149 euros. Ah, muy económico. Están estupendos. Y es, bueno, el éxito de este reloj también es que con el mismo reloj hay muchísimas correas y tú te puedes comprar cuatro o cinco correas y con el mismo reloj tienes cuatro o cinco relojes diferentes. Y luego un precio buenísimo porque este, concretamente, con correa de tela vale 129 euros. Y luego hay otro más pequeñito que está en 119. O sea que... Con la esfera un poco más pequeña. La esfera un poco más pequeña. Pero ese, para mi gusto, es demasiado pequeño. Los dos modelos, bueno, estrellas son estos dos. Te voy a enseñar. Mira, son unos relojes que están diseñados. Qué bonitos. Son las... El número del reloj, las agujas y el strass van a juego con la correa. Este es naranja y va en naranja. El fondo del reloj, la esfera de dentro, es de madre perla. Y estos circulitos que ves ahí es nuestro logotipo. Este reloj viene con dos correas en la misma caja. Viene con esta correa y con una correa metálica. Que nosotros lo... Mira, lo tenemos también en negro. Este reloj también lo mismo se vende para hombre que para mujer. No tiene... Da igual, ¿sabes? En blanco, que es muy bonito. Ese es como muy Hermes. Es precioso. Sí. El azul. Además es un reloj que destaca mucho en la mano. Y hay una nueva variedad también en dorado. ¿Y qué precio más o menos tiene? Pues mira, estos los tenemos ahora de super oferta. Porque valen 300 euros y los estamos vendiendo ahora a 150. Marisa, además de los relojes, ¿qué más promociones tienes? Mira, te voy a enseñar las turquesas. Estas turquesas, que son también naturales, que son preciosas. Son chulísimas. Estas las tenemos al 50%. Están geniales. Este collar está ahora en 200 y pico. Mira qué bonito. Y este es el doble justo. Esta es la talla, el tipo de talla, los tubitos estos. Diseñamos corbatas desde hace muchísimos años. Te tengo que decir que se vendieron en la venta a bordo de Iberia durante varios años. Y era un éxito absoluto. Mira, estas corbatas son todas de seda natural. Con una calidad y una textura maravillosa. Salen, su precio son 50 euros cada corbata. Pero ahora la promoción que tenemos es que si compras dos, te cuestan 50 euros dos. Está genial. Claro. Y entonces te salen a 25 euros cada corbata. Muy, muy bien, muy bien. O sea que están estupendas. Estos son colgantes con cuero, ¿vale? Para más informal, para llevar lo que es. Y luego un día lo quieres llevar como... Este me ha encantado. Este te ha encantado. Este es muy divertido. Porque es súper divertido, porque es una carita. Y además es la carita de la felicidad, ¿no? Es que sonríe. Y esto te lo puedes poner también, te lo puedes combinar con todo. Con lo que quieras. Con lo que quieras. ¿Y por qué precio están más o menos los colgantes? Pues depende. Empezamos por, por ejemplo, esta perla que tengo en la mano. Estos son 120 euros. O sea, está montada en oro de ley. Luego tienes este que es de coral. Este está por unos 50 euros. Este que ya es en la mano, unos 60, más o menos. Y luego el que es un poquito más caro es este. Este es nuestro logotipo. Que estás... ¿No ves los círculos que te he comentado antes? Sí. Está grabado en Madre Perla Australiana. Que tiene un grosor muy ancho y está montado en oro de 18 kilates. Se tiene que vender genial ese colgante, ¿verdad? Se vende de maravilla. Aquí tenemos algunas piezas para comuniones. Tenemos aquí, mira qué pendientes tan ideales. Ayos monísimos para una niña de 8 o 9 años. Para una niña de 8 o 9 años. Ese pendiente es monísimo. Salen por 100 euros. Esto es un dibujo que hacía yo. Y lo mandé a que me lo grabaran en láser en Madre Perla Australiana. Y hacemos esta virgen. Y se vende para comuniones. Hay familias que, bueno, el regalo de la comunión es la virgen. Aquí hay una mezcla de anillos. Pero la mayoría son anillos de compromiso. Mira, vamos a empezar por las alianzas. Las alianzas son todas estas que tenemos aquí. Que nosotros las hacemos por encargo, ¿vale? Todas estas están montadas. Ahora mismo son de plata. Pero se pueden hacer en oro, en platino, en lo que quieras. Y estas son las muestras que tenéis. Estas son las muestras. Ya te digo, en oro rosa es lo último en alianza. Mira, esto es oro rosa. Pero esta lleva un brillantito. Esta, por ejemplo, te puedo decir, porque acabo de encargar... Hemos hecho unas hace muy poco. Y lleva como dos anillos. Uno y otro que sobresalen. Entonces, esas salen en oro rosa por unos 400 euros. Ha estado muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Las de plata salen por 80, por 60, por 70. Depende de la alianza. O sea, que también están muy bien. Las damos ya grabadas y terminadas. Luego, toda esta serie de anillos pueden ser anillos de compromiso. Por ejemplo, este del brillante. Este, fíjate qué bonito es. Marisa, me voy a llevar los pendientes que me han encantado. Y está muy bien de precio. Y no me lo voy a pensar más. Que sepas que haces una compra buenísima. Porque hay que aprovecharse de las ocasiones. Estos precios, yo en el mes de febrero que todos son ofertas. Y además que son piezas exclusivas. Y me las voy a poner siempre. Siempre. Lo vas a tener para toda la vida. Toma. Estoy muy contenta, Marisa, ¿eh? Te vas contenta, ¿no? Y volveré a comprar más cosas. Muchísimas ganas. Gracias. A ti. Nos vemos. Nos vemos pronto. ¿Vale? Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gloria, esta Navidad, ¿qué tal os ha ido? Pues muy bien. Estamos súper contentas y, bueno, mucho trabajo, pero muy bien. Ha venido muchísima gente, entonces. Pues sí. ¿Y en quién han venido más los hombres o las mujeres? Hombre, eso ha sido una sorpresa porque... Las chicas, pues querían un gloriaca y los maridos, pues unos decían, lo he oído y sé que le hace mucha ilusión. Y otros decían, me ha dicho que no le compro otra cosa, que quiere un gloriaca. O sea, que no me ha venido al sitio, ha buscado, ha elegido el bolso. Más bonico y además, como yo les decía, que aparte de regalarles el bolso, lo bonito de haber buscado el sitio, o sea, lo que el regalo, que no era solo el bolso en sí, era todo. Y entonces ha sido súper, súper bonito. Además, ellos, un encanto todo y me ha encantado, me ha encantado. Y supongo, Gloria, que devolución ninguna, ¿verdad? No. Además, es que eso es una norma de la empresa porque es la única manera de que el bolso que salga, si yo vendo uno, yo hago uno, ese uno va a la persona según salga por la puerta. Además, ¿en quién va a querer devolver estos bolsos? Bueno, todavía las hay que decirlo, pero no, pero los chicos sabiendo que no se podía devolver, que eso es un poco complicado porque dicen, madre mía, y con tanto, y yo qué sé si le va a gustar, todos al final se los han llevado de aquí y las chicas por la noche en las redes sociales con sus bolsos colgados, emocionadas, mandándonos... Sí, es de Navidad, yo he visto las redes sociales y todas las chicas con los bolsos, haciéndose fotos y, bueno, ha sido un boom. Ha sido, es la moda, la moda de los bolsos gloríacas. Y ahora mismo que estoy innovando. ¿Quieres que te lo enseñe? Venga, si lo creo que sí. Mira, esto es lo que te he estado hablando. Es precioso y como se te ocurren estas ideas. Pues no lo sé. Me vienen. Mira, es vinilo con piel. Entonces, ¿ves? La idea... No, se puede mojar y no hay ningún problema. Claro, esto es... Bueno, esto... No sé que hay más cuidado, pero si se baja un poquillo por aquí, no hay ningún problema. Y, bueno, la cosa es que les pongo el vinilo, que me encanta, pero siempre que no se vea lo que hay dentro. Ahí no... No comparto la idea del bolso, que se vea todo y... No, lo trabajo de manera... Es una preciosidad. ¿No ves? Aquí va el transparente, pero va abajo. Para que no se vea. Es una preciosidad de bolso. Quedan ideales. Voy a probármelo. ¿Eh? Me voy a quedar... Es turísimo. Gloria, además que combina con todo, es como tú dices, que da igual lo que te pongas, que de este bolso gloríaca... Cuando se entiende, se entiende que va con todo. Mis mezclas de colores son mías y mis materiales son mis... Y, bueno, se nota la diferencia. El gloríaca es gloríaca. Y están en la tienda online, centros autorizados y taller, cuando vienen a vernos, que aquí se vende. La base de todos los gloríacas siempre es piel. Luego ya se va adaptando tanto pieza huertana con fleco, que es el más significativo de gloríaca. Y luego ya mira, pues, pieles pintadas, bueno, es con láser y el pelo, que voy a seguir con él, porque el tema del pelo en solo invierno, no estoy de acuerdo. Es verdad. También en verano voy a llevar pelo. ¿Y qué perspectivas tienes para el 2015? Las perspectivas son tienda online y, bueno, me gustaría que sea una firma murciana que pueda llegar a ser conocida, pues, a nivel nacional. Bueno, guapa, muchísimas gracias por tenerla. A vosotras. Hasta luego. Buenos días, Lolin. Hola, Sara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encanta de verte. Habéis tenido muchísimo éxito estas navidades. Sí, la verdad es que la aceptación ha sido fantástica y hemos tenido mucho éxito. Además también veo que habéis recibido bastantes cosas nuevas. Sí, tengo mucho que enseñarte porque vienen a otras fechas también importantes, tradicionales y es por ello que queríamos también volveros a ver y así ponerse un poco al día. Lolin, yo estoy viendo que tenéis corazones, flores, tenéis bastantes cosas para San Valentín. Sí, es que ahora llega la fecha de San Valentín y precisamente Matilde lo que quería era proporcionar artículos para ese día tan tradicional. Una de las cosas que te quiero enseñar que este año hemos escogido exclusivamente para el día de San Valentín son estas rosas. Ay, son preciosas. Ya va empaquetado y entonces son de porcelana. ¿Qué tiene de bueno este producto? Pues que es la porcelana aromatizada al 100% rosa. Y entonces la puedes poner para en un jarrón y después se le puede quitar el palo y entonces tenemos para armario. O sea, es un detalle monísimo. ¿Y qué aroma desprende? El día rosa. Muy genial. Las llaves con los pajaritos. ¿Ves? ¿Qué tiene? Pues que bueno, uno representa el amor por el corazón y el otro la pareja. Y también es una monada. También seguimos teniendo nuestra porcelana aromatizada. Otra cosa que ha venido que es de aquellos productos que dices que son muy asequibles, que todo el mundo puede regalar, son los corazones que van en su cajita. Ah, encima de forma de corazón también. Sí, pero además es que lo puedes reponer. Con lo cual es un regalo que siempre vas a tener. Mira, Sara, este es otro producto. Mira qué monada. Es buenísimo. Los angelitos, el corazón y los angelitos, muy típico. Y ves, mirad, aquí podemos poner incluso otra cosa. Son cajitas para guardar todo lo que tú quieras. Exacto. Pero lo perfecto sería rellenarlo de cosas de aquí. Exacto. Además estoy viendo también que tenéis corazones pequeños. Sí, cógelos. Que tenéis diferentes tipos de corazones. Y entonces sería también muy apropiado ponerlos en la caja. Con el angelito, este le llamamos arabesque porque está así de trabajado. Y después hay otro que es el que hemos tenido en la tienda por excelencia, que es este, que es más grande. A raíz de San Valentín ya surgió toda la idea de todos aquellos productos que podemos ofrecer de cara a los detalles de boda, comunión, bautizo o cualquier evento. Mira qué cesta. Qué mona. Para novia. Con sus perlitas, ¿ves? Sus perlitas. Su ramito. Es que es el último detalle. Es coqueto. Aquí tenemos un pastel, ¿vale? Entonces los invitados van cogiendo su detalle. Su detalle. Podemos tener esto encima de la mesa o en un rincón y a la hora de marcharse pueden coger su detallito. Estos son cajitas. Pero están hechas en un pastel. La verdad es que Lolín me ha gustado todo lo que os he enseñado. Bueno, todo lo que tenías antes me encantaba y me encantaba. Y lo que tenéis ahora es que todavía más. Y yo que me alegro. Mira, todo lo que hemos puesto arriba. Ay, las cajas también. Las cajas son ideales. Pero vamos, preciosos. Los paraguas que te decía, que se han venido muy bien. Es que son súper coquetes, originales y diferentes a todo lo que hay. Y lo que ves atrás de todo son los trampatojos que dan una sensación de dimensión y de profundidad. Que lo que hace es dar incluso más luz si te fijas. Muchas gracias por todo. Gracias a ti otra vez. Y espero volverte a ver pronto. Por supuesto. Gracias. Gracias a ti, Lolín. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Ven a Marisa Cano Joyas, donde encontrarás hermosas colecciones para bodas, comuniones, aniversarios, anillos de compromiso, pendientes para novias, para él gemelos y corbatas. Encuentra un amplio surtido de pendientes de gemas naturales de colores de moda. Marisa Cano Joyas. Con descuentos hasta el 30% este mes de febrero. Visítanos en nuestra boutique en Murcia, situada en calle Platería 22, o entra en nuestra web www.marisacanoonline.com. Bienvenido a The Capsule Tea & Coffee, el café con alma. Elige entre más de 100 variedades de té, infusiones y café en granel y en cápsulas compatibles con el sistema Nespresso. Visítanos en nuestra nueva boutique en Murcia, ubicada en la avenida de la Constitución número 7. The Capsule Tea & Coffee, siempre cerca de los amantes del café y el té. En Optica Temvisión te damos más por menos, más moda, más calidad, más marcas a elegir al mejor precio. 50% de descuento en monturas de marca, gafas polarizadas desde 52 euros. Estamos en calle Platería número 10, en Murcia. Optica Temvisión, reparamos cualquier gafa, adaptamos lentillas progresivas y disponemos de cosméticos aptos para ojos sensibles. Ven a conocernos en calle Platería número 10, en Murcia. Optica Temvisión, puedes llamarnos al teléfono 968-355-061. Llega a España de la mano de Murcia el romanticismo por excelencia. Matilde M. ha abierto sus puertas para que disfrutemos y conozcamos los detalles de la Provenza francesa, a través de su decoración, aromas y regalos, como jabones, ambientadores, mundo del bebé, mobiliario y mesas con arte para eventos. Matilde M. ha escogido Murcia como pionera en toda España. En Platería 39, esquina con González Adalid, teléfono 868-8192-32. Si te gusta el diseño, lo exclusivo, las piezas únicas, ahora lo tienes más fácil. Gloriaca, firma de bolsos Murciana, ha abierto su nuevo taller al público. Ya puedes visitarlo. Edificio 9 pisos, cuarta planta, primero F en Murcia. Encontrarás a Gloria Olmos con sus Gloriacas, pequeñas obras de arte en piel. Todas son diferentes, cada diseño único. También podéis encontrar sus diseños en la tienda online de su web www.gloriaca.com Así como en tiendas multimarcas a nivel nacional. Gloriaca, la imperfección los hace únicos.